Que no moleste ya, estoy aburrida de todo Amor ¿Qué? ¿Me están llamando? ¿Qué? No, siempre Instructor No hay que contestar ya hoy, para que me la vas la cabeza ¿Qué? No voy a contestar, ya voy Aló Amor, ¿cómo así? Aló ¿Por qué contestó? Venga, preste el celular ¿Y por qué? Pásame, ¿para qué contestó? Yo le dije que no contestaron con cosas mías En ese momento, Cel sintió el verdadero terror Precio mencionar ¿Por qué contestó? Dígame ¿Instructor de qué? ¿Instructor? Pues un instructor normal, como profesor ¿Pero de qué? ¿Acaso se está estudiando o qué? Pues tengo ganas de estudiarme Bueno, ya Meterme a estudiar ¿Y en qué? ¿Y instructor de qué? O sea Pues de la clase, ¿no? No, y... Pues cuidado, sale el caso Y que no, 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 nada, ¿no? Pues yo le dije que no contestara No se metan las cosas que son mías El macho ¿Pero por qué? Porque son cosas mías Ay, o sea Tienen que respetar Tienen que respetar las cosas mías O sea, respóndame algo ¿Por qué un instructor le va a decir amor? Amor, yo qué voy a saber Ay, yo contesté y apenas dije Hola, es que hola, amor Quédame qué Yo qué voy a saber Ay, yo qué voy a saber No, 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 amor Vea, me voy a cambiar y me voy Porque tengo que ir a ver con él Todavía, ahorita Dios mío, ¿usted aquí no sale? ¿Cómo que no sale? ¿Usted aquí no va a salir? Nosotros ya quedamos cuadrados Ya quedamos ¿Y es que usted acá se manda solo? Ay, usted ¿No le digo que tengo que ir ahí? ¿Que voy a cobrar unas clases con él? ¿De qué? Ni siquiera me ha contado O sea, usted no me ha dicho nada Pues porque no Porque son cosas mías Ay, cuando yo quiero hacer algo Yo sí tengo que explicarle todo lo que hago Pues claro Eso no me lo esperaba Yo soy el hombre ¿Y qué pasa? Que soy el hombre No pasa nada Vea Me hace el favor No molesta más Y no vuelvo a cobrar mis celulares Sin mi permiso No, pues cuidado ¿Qué? Al menos juegues la cabeza, ¿no? Pues ¿Quién le manda a contestar? Yo le dije No conteste Ah, por eso Entonces cuando a mí también me llamen Usted no me hace el favor Y no me conteste el celular Y me explica por qué Supuestamente le dije Hola amor No sé, no le digo que no sé Ni siquiera me ha dicho a mí Que va a estudiar algo Pues no sé Ay De pronto De pronto No sé Yo qué va a ver Que le diga así No, pues usted lo único que sabe Usted que tiene el número Pues no le diga O es que acaso inventó el número Y puso otro nombre Y es alguna vieja Haces otro chiste como ese Y te vas de aquí ¿Qué? Entonces, ¿por qué contestó una vieja? Si un instructor tiene que hacer un nombre No una vieja Pues yo qué voy a dejar De pronto Ah, bueno Vaya, fáguela acá Así o más Así Yo qué voy a dejar A ver, pero es que usted también, ¿no? Y me hace el favor No vuelva a coger el celular Sí, relájese No lo vuelva a coger y ya A ver, no me lo quiero Esto no me muere Diga, que esto es una broma, amor Bien pensado, Woody Ay, no, ya estoy aburrida Yo ya estoy aburrida Esa broma de todo Ya estoy aburrida Es una broma, amor Que no moleste ya Estoy aburrida de todo No, no